Música Nos involucramos en el proyecto Túnicas en Red a partir de una iniciativa de UTE que concurrieron a nuestra escuela a brindarnos una charla a alumnos de sexto año. Los chiquilines se interesaron por la temática presentada en esa charla. Nos invitaron a participar del proyecto donde la primera instancia fue invitar a los alumnos que estaban de acuerdo a participar de ese proyecto donde se involucraron, se entusiasmaron y realizamos la inscripción, que fue la primera etapa de inscribirnos. Luego lo expusimos a la comunidad educativa, o sea, a nuestra escuela, alumnos y docentes de nuestra escuela están enterados de este proyecto que lo estamos realizando a nivel escuela. La finalidad del proyecto es que se involucren cuatro grupos, cuartos, quintos y sextos, ya que los alumnos de sexto año del año 2017 egresan, por lo que el año que viene alumnos de quinto año tengan la posibilidad de continuar con el proyecto. Donde nos interesó lo más motivante, es el objetivo de este proyecto que es lograr la eficiencia energética, no solo a nivel de escuela, sino a nivel de conciencia de la comunidad educativa de la Escuela 24 y de toda la comunidad de nuestra villa. Una de las actividades planificadas es promover el proyecto, no solo dentro de la escuela, sino que el proyecto llegue a cada hogar de nuestra pequeña villa, donde una de las actividades planificadas es difundir, a través de los diferentes canales de comunicación de nuestra localidad, este proyecto y que llegue a todos los hogares, para concientizar a toda la familia de la importancia de lograr la eficiencia energética. Trabajamos con cuatro clases más, el proyecto Túnicas en Red, este es nuestro cuaderno de campo de la Brigada Buscando una Mejor Eficiencia Energética, donde están aquí realizadas todas las actividades, la descripción de lo que se realizó hasta la fecha en el proyecto Túnicas en Red. Aquí está un informe en la escuela, nosotros no pudimos lograr una buena eficiencia energética, ya que la escuela está en proceso de obra. Aquí estamos con la primera actividad, que fue acompañada de un adulto, experimentar en el hogar. Tenemos acá la experiencia de todos, de las diversas clases, la actividad número dos, que fue la presentación del proyecto a la comunidad escolar, que asimismo los niños incentivaron a los padres y a las familias y a toda la comunidad para poder hacer este proyecto que se expanda por toda la villa, para poder lograr una mejor eficiencia energética. Esta es la actividad número tres, que se realizó un plano de la escuela, el cual lo tenemos aquí. Este es un plano en que mostraba todos los salones, los salones de aquellos que responden, los árboles también. También la actividad número cuatro, que son las encuestas a docentes, de dónde proviene la energía eléctrica. Nosotros preguntamos a las directoras y a las maestras de todas las clases. Y hasta se registró también el consumo del día 29 de mayo. Lo registramos en cinco días, por problemas. Y pudimos registrar promedio de lo que gasta la escuela, los watts que gasta la escuela hasta el día de hoy. UTE, la energía que nos une.